¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Bueno, pues hace unas pocas horas ya se dio muchísimo más información sobre el proyecto Spartacus de PlayStation. Ya saben lo que hace competencia al Xbox Game Pass. Y bueno, pues ya dejaron muchísima información y lo más importante, los precios. Hay cosas buenas, hay cosas malas, pero en general yo pongo todo en positivo. Vamos a comenzar. Se va a dividir entre cuatro modos el PlayStation. El PlayStation Plus que tenemos ahorita, que te da un juego gratis para PlayStation 5 y dos juegos para PlayStation 4. Te incluye la nube y obviamente te da acceso al online. Este se va a convertir en el paquete esencial. Y va a ser lo mismo para todo el mundo, va a ser igual. Te van a dar dos juegos, para Play 4, uno para Play 5. Los precios en Latinoamérica van a ser de $6.99 dólares mensuales, $16.99 dólares cada tres meses. Y $39.99 dólares el año. Y aquí empieza lo interesante. Después sigue el paquete extra, que te da lo mismo del esencial. Pero te agrega 400 juegos de PlayStation 4. Y bueno, entre esos 400 juegos está PlayStation 4 y PlayStation 5. En regiones va a ser todo el mundo. Porque más adelante te voy a decir por qué te estoy diciendo todo el mundo. Y bueno, los precios van a ser $10.49 dólares mensuales, $26.99 dólares cada tres meses y $66.99 dólares al año. Este sería el mejor paquete, el que yo recomendaría, sobre todo para América Latina. Ya que nos está dando 400 juegos. Entre esos 400 juegos están para Play 4 y para Play 5. Pero es el que yo recomiendo más para América Latina. Porque los demás paquetes incluyen cosas más interesantes, pero no van a estar disponibles, por lo menos por ahora. No se ha dado más información. Le sigue el paquete premium. Que te agrega 340 juegos más de PlayStation 1, PlayStation 2, PCP y PC3. Pero obviamente para los juegos de PC3 y bueno, los que te comenté, se necesita el PlayStation Now. Que va a ser por modo de streaming, cloud gaming. Y obviamente, la nube solamente está disponible en Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo. Bueno, todos los países que se imaginen, menos Latinoamérica. Entonces no vamos a tener acceso a esos beneficios. Por lo cual yo no recomendaría pagar por ese paquete. Igual, cada uno, mientras vayas aumentando el paquete, incluye lo de los anteriores y extra. Este, el premium, va a tener un precio de 16.99 euros mensuales. 49.99 euros cada 3 meses. Y 119.99 euros al año. Y bueno, al final, el último paquete sería PlayStation Plus Deluxe. En este caso, mercados en servicio de transmisión a la nube, o sea, PlayStation Now, por ejemplo, que en México no hay y en América Latina tampoco. El PlayStation Plus Deluxe ofrecerá un precio más bajo a comparación con el premium. Y incluye un catálogo de juegos famosos, clásicos, de generaciones de PlayStation original. O sea, PlayStation 1, PlayStation 2 y PCP para descargar. Y junto con versiones de pruebas por tiempo limitado de juegos. Por ejemplo, algún juego nuevo que vaya a salir oficial de PlayStation. Te van a dar la prueba unas cuantas horas para que lo pruebes y decidas si comprarlo o no. Igual me parece que en juegos normales, pero oficiales de PlayStation. Y bueno, pues los precios en América Latina de este último servicio serían de 11.99 dólares mensuales, 31.99 dólares cada 3 meses y 76.99 dólares sería por el año. Me sorprende mucho no ver PlayStation Vita. Yo esperaba ver títulos de PlayStation Vita. Ya sé que no salieron muchísimos juegos, pero hay unos que otros que sí valen la pena. Igual que incluye a PSP, pues está genial. También otra cosa, si tú tienes tu PlayStation Plus, o sea, ya pagaste la suscripción, se te va a convertir en automático al esencial. O sea, va a ser exactamente lo mismo, no vas a perder lo que tienes ahorita. O sea, que te van a dar juegos mensuales y acceso a la nube, acceso en línea. Eso lo vas a seguir teniendo, sin embargo, va a cambiar el nombre, nada más. Pero bueno, hasta ahorita yo el que recomendaría sería el extra. Porque esos 400 juegos se pueden descargar. Se pueden descargar, así como si descargarías uno de Plus normal o la colección de Plus. Entonces, ese es el que yo veo mejor. Y todos los paquetes de PlayStation que incluyan la nube. Y si la nube no está disponible en tu país, pues te van a hacer un descuento. Te va a salir más barato que en otros países donde sí haya. Otra cosa, los niveles, el extra y el premium. Va a traer títulos interesantes como Death Stranding, God of War, Marvel Spider-Man, Marvel Spider-Man Miles Morales, Mortal Kombat 11 y Returnal. Y por lo visto también van a ir actualizando el catálogo de juegos. Bueno, pues hasta ahorita se sabe nada más esto. Yo lo veo muy bien, los precios no están tan locos. Y pues iremos viendo y comparando con Xbox ya cuando salga. Ahorita no podemos, porque ni siquiera sabemos cuántos juegos. Sí nos dicen 400 y bla, 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 pero no sabemos cuántos hay. Entonces, una vez que salga, ojo esto sale en junio de este año, pues lo vamos a comparar con el Game Pass, pero el premium de Xbox. Y vamos a ver bien cómo se desenvuelve esto. Así que bueno, pues los dejo con esta noticia y espero que les agrade. Igual les dejo la fuente abajo en la descripción. Bye.